El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo decidió probar suerte en una competencia de enduro. Oquendo estuvo presente en la primera válida de la Copa Colombia de Enduro poniendo a prueba su pericia sobre la bicicleta. El deportista antioqueño incursiona en una nueva modalidad sobre la bicicleta pero no abandona el BMX. Por lo pronto Oquendo continúa su preparación de cara a las competencias que tendrá a lo largo de este año.